Son productos certificados y con sus correspondientes dictámenes técnicos solucionan el déficit de recursos por vez primera fabricados en Cuba. Las conocidas T, para colocar las ventosas y válvulas en las conductoras, que hoy hay un elemento que se introduce ahí, que se llaman las famosas abrazaderas o cinchas, que son también importadas, nosotros tenemos una tecnología hecha en esta empresa, con los elementos que tenemos en la empresa, para que no haya que importar ese elemento también, que es muy costoso, 700 euros, 1000 euros, en la conductora de grandes diámetros, con esta solución en el terreno o en la propia empresa aquí, evitamos importar ese elemento. Estos elementos premiados en la categoría de innovación tecnológica, están presentes en la nueva conductora de más de 9 kilómetros, que se construye para llevar el agua desde Cuenca Sur hasta la ciudad de San Antonio de los Baños, Artemisa. En estos momentos, también han sido una solución en la conductora Presa Máximo, con conductos de 800 milímetros, que se ejecuta para mitigar los efectos de la sequía en el sistema conectado a la presa cubano-búlgara, principal fuente de abasto a la ciudad de Camagüey. La fábrica, al comenzar la segunda quincena de abril, cuenta con 100 surtidos de productos. En todos los casos, sustituyen compras en el exterior. Lo que se desperdiciaba de la producción, aquí en la planta esta de conexiones, en la línea de producción e inyección, todo eso se vendía como residuo a la empresa de materia prima. A partir de un encamamiento productivo con una forma de gestión estatal, hemos convertido la empresa en alcanzar una producción limpia. Todo eso lo volvemos a reincorporar al proceso productivo y lo convertimos en piezas para recursos hidráulicos, en artículos para la población. Industria que desde su encargo estatal busca en la ciencia y la innovación para resolver problemas en infraestructuras económicas. Nosotros vamos a cumplir con lo que está diciendo Díaz Canel y vamos a tratar de llegar a lograr una fábrica con un ciclo cerrado de producción. Al cierre de este reporte, Ciego Plus está en contingencia industrial para asegurar conductos para obras asociadas al enfrentamiento de la sequía en Cienfuegos, Santispíritus y Camagüey. En Ciego de Ávila, Eric Llanes y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.